¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy, tenemos el gusto de tener aquí como invitada a la doctora Jaquelina Balangione. Es la defensora general de la provincia de Santa Fe. Es decir, ejerce la presidencia de la defensa pública en la provincia de Santa Fe. Un organismo clave en lo que todavía se llama el nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe. Donde coexiste la acusación y la defensa. Esto hace, digamos, más veloz la justicia por otro lado. Pero también, bueno, hablar de un problema que resulta muy serio en la provincia de Santa Fe. Que es la superpoblación carcelaria. Prácticamente se han conjugado dos sistemas. Donde hoy en día, bueno, lo va a contar la doctora Balangione. ¿Cómo estamos en esta situación? Si el sistema es más cárceles o menos detenidos. A ver, plantearlo como un dilema, ¿no? Así que en segundos con Jaquelina Balangione aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Jaquelina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Y, bueno, si mal no recuerdo, una de las primeras mujeres en incursionar en el ámbito penal en la provincia, ¿o no? Sí, así es. ¿Sí? Con la doctora, bueno, primero como jueza de primera instancia. Y junto con la doctora Marta Fijó, las dos primeras camaristas en la ciudad de Santa Fe. En Rosario ya hubo otras mujeres que nos precedieron. Pero acá en la ciudad de Santa Fe, yo fui la primera jueza titular de primera instancia. Y con Marta, las dos primeras camaristas penales. Había un prejuicio de que la mujer se intervenga en el caso penal, ¿no? Sí, eso tiene que ver, digamos, con una asignación de roles para la mujer por estereotipos de género. Lo penal que está más vinculado a lo público y a cuestiones que son más duras. Siempre se, digamos, se destinaba más empleados judiciales y funcionarios magistrados varones. Y las mujeres más reservadas al fuero de familia, de menores. Cuestión que hoy por hoy, digamos, ya ha sido dejada de lado. No obstante, igual, vemos que en algunas organizaciones, como por ejemplo el Ministerio de la Acusación, que es más fuerte, hay más varones en la cúpula que mujeres. No así en la defensa, donde nosotros nos preocupamos mucho por tener una paridad. Paridad que yo considero que no tiene que ser aritmética, digamos, en cuanto a número. Pero, sino en cuanto a la igualdad o a la paridad para poder acceder, según idoneidad, a los cargos. Me explico, que los jurados estén compuestos por mujeres y varones con perspectiva de género. Que las personas que lleguen sean idóneas, más allá del género al cual pertenecen o se identifican, digamos. La defensa, eso está muy cuidado. Y bueno, en este caso, la cabeza del organismo la vengo desarrollando yo hace cinco años, que soy mujer. Y bueno, veremos cómo sigue la cosa. Pero en el Ministerio de la Acusación son todos varones, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión de la inseguridad, teniendo en cuenta que, bueno, de la defensa, yo diría un 90% corresponde a la defensa pública, porque con las cárceles hay mucha vulnerabilidad económica desde ese punto de vista y no contratan abogados privados, salvo los delitos más complejos. O de guante blanco. O de guante blanco, donde, es decir, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando? Bueno. Siendo que este es el principal problema que plantea la gente. Sí, es tal como vos decís, nosotros tenemos más o menos el 90% de las causas son con defensa pública. Esto debido al impacto de la selectividad misma, el sistema penal, sobre los sectores de menores recursos económicos. Que además el delito de guante blanco se comete con mucho asesoramiento, porque hay gente que tiene recursos económicos, entonces recurren menos a nosotros. Y de las personas con condena tenemos casi el 100%. Durante la ejecución de la pena, continúa el proceso penal y continúa el derecho de defensa. Ahí ya tenemos prácticamente el 100% de los presos, digamos, son asistidos por nuestros defensores. Bueno, el tema de la seguridad es un tema que a mí me toca, como vos decís, ya por las personas que son atrapadas, no tengo mucha injerencia en lo previo. De hecho, no estoy nunca invitada a la mesa de esta mesa intersectorial para la seguridad. Cuestión con la que no estoy de acuerdo. A mí me parece que la defensa pública es un organismo clave, una institución clave para integrar esa mesa y para contribuir en la construcción de políticas para ver cómo abordamos este tema. ¿Pero la defensa pública no está en la mesa de discusión de seguridad de la provincia de Santa Fe? No, no estamos. Esto tuvo su génesis en la época del gobernador Lifchitz, que es un gobernador con el que yo tenía mucho diálogo y yo lo discutí con él y él me comentó que fue justamente de parte de los fiscales que pensaron que la defensa no tenía que estar porque en esa mesa teóricamente se construye una política de persecución y que nosotros no la podemos conocer, como si fuera una mirada un poco de tipo conspirativa que lejos está de la defensa. Yo creo que nosotros tenemos que estar en esa discusión porque somos los que tenemos contacto con las personas que son perseguidas por haber cometido un delito o porque se sospecha que lo han cometido y además el contacto directo con las personas que están bajo encierro y con la organización del encierro. No solamente con los presos sino con la organización del servicio penitenciario y de la policía que tanta incidencia tiene en esto porque nosotros tenemos en este momento este problema de la sobrepoblación que tanto está sobre la mesa en estos últimos días a raíz de un informe que presenta el responsable del servicio penitenciario que viene a colación de un habeas corpus presentado por nosotros que llegamos a la corte con una instancia de la corte al poder ejecutivo a desalojar precisamente en ese caso, en ese habeas corpus, la cárcel de Piñero que tiene mil presos de más. ¿Cuánto es la superpoblación carcelaria hoy en día en las cárceles de la provincia? Hoy en día la superpoblación es más de lo que dice Rossini porque Rossini en el informe toma solo el servicio penitenciario pero eso hay que sumarle el ámbito policial. Nosotros contamos 2.400 presos más de lo que el servicio penitenciario puede contener porque hay 8.500 presos en total, voy a dar los números precisos que aquí los tengo, hay en el servicio penitenciario 7.500 presos cuando hay lugar para 5.800 y a eso hay que sumar 800 presos que hay en comisarías, que no debería haber ninguno porque las comisarías en los ámbitos policiales no son para albergar presos pero a su vez las comisarías que si bien tienen un cupo que es para cuando la persona recién aprendida un aumento de la detención hasta que se resuelve la situación procesal es decir, si va a prisión preventiva ya tiene que pasar al servicio penitenciario por ejemplo acá en la ciudad de Santa Fe las comisarías tienen lugar para 106 personas y hay 354 que no son por horas, sino que hay gente que está por mucho tiempo en comisaría porque el servicio penitenciario no puede recibir más presos. ¿Qué significa en las consecuencias que haya una superpoblación carcelaria de más de 2.000 internos que están allí alojados? Bueno, esto tiene varias aristas que se pueden analizar, una el impacto sobre las personas en situación totalmente de inhabitabilidad, de indignidad humana, pero más allá de eso el impacto en la sociedad, o sea en lo que es el sistema de justicia penal en general y en lo que el sistema como tal y como gestionador de la sanción que merecen las personas que ya tienen condena que eso no se niega, la imposibilidad de cumplir con un plan de resocialización entonces cómo vuelven esas personas a la sociedad con algunas cuestiones particulares tales como por ejemplo que en pabellones extremadamente superpoblados porque esto repercute específicamente en las tres cárceles más grandes que son Coronda, Piñero y Las Flores, que son las que tienen hacinamiento mil presos de más, Piñero, 800 presos de más, Coronda, 300 presos de más, Las Flores pabellones que nosotros los recorremos a diario de 80, 100 muchachos en donde están absolutamente mezclados gente que cometió delitos muy graves, que ya tiene condena, que viene cumpliendo una pena con muchachos que entran por delitos muy pequeños, que son seis meses, un año de prisión y que se mezclan con estos otros, con gente que organiza crimen desde las cárceles como lo reconoce el propio MPA, el propio Poder Ejecutivo con estos muchachos que son autores primarios, que están por poco tiempo a veces hasta en prisión preventiva, por poco tiempo sin condena, 40% de los presos están sin condena, están en prisión preventiva o sea, no es lo mismo aquel, digamos, arrebatador de la vía pública que un alto narcotraficante con 10 muertes encima que sabe que la pena de él es perpetua, por ejemplo bueno, y esto uno gráficamente puede analizarlo como una la cárcel como una fábrica o una facultad de delincuentes, o no totalmente, es un depósito de personas hasta el Papa le dijo, las cárceles en América Latina no solamente Santa Fe Argentina estamos analizando nuestro tema, pero es un problema que se extiende en la Argentina y en América Latina en general para nosotros hoy es un problema, una bomba de tiempo esto porque, digamos, es peligroso esto, ¿no es cierto? es decir, ese chico que, bueno, cometió un delito menor se transforma en parte de la banda exacto, por un lado no se resocializa y por otro lado se transforma en parte porque son captados por estas otras personas que ya tienen toda una carrera criminal y que cumplen las sanciones en los mismos lugares sin ningún tipo de discriminación, salvo los ofensores sexuales que van a parte por situaciones que el público conoce bueno, y además las situaciones, los hechos de violencia de violencia institucional que se da dentro de la misma fuerza de los penitenciarios que es un sistema con mucha violencia institucional en el mismo servicio porque es gente mal paga poca, con poca capacitación violencia institucional sobre los presos y además violencia entre reclusos por ejemplo, antes de ayer, durante esta semana en la cárcel de Piniero, en el pabellón 9 hubo una reyerta entre miembros de la banda de Alvarado contra miembros de la banda de Guille Cantero que arrojaron como saldo tres personas heridas tres muchachos heridos uno de gravedad los tres hospitalizados uno de gravedad con un cuchillazón en el cuello y de eso forman parte todos los 80 que están en el pabellón ¿de dónde sale un cuchillo en la cárcel? de toda esta problemática incontrolable, ingobernable que es la sobrepoblación porque en cada celda que debería haber uno hay dos o tres en algunos casos con toda la problemática que esto es la imposibilidad del control altos índices de corrupción de empleados penitenciarios infieles que introducen teléfonos poco control o que dan protección más a unos que a otros la venta de drogas venta de drogas hay un grave problema de salud pública dentro de las cárceles no solamente de los internos sino también en el servicio penitenciario hay muchos casos de tipo psiquiátrico digamos de necesidad de abordaje psiquiátrico también dentro de las fuerzas porque a ver, el empleado penitenciario trabaja en el mismo lugar vive adentro del mismo lugar donde viven los presos en estas mismas condiciones ya de por si las cárceles son lugares horribles oscuros donde hay una vida en tramuros que es totalmente distinta a la vida en libertad sí, hay un famoso libro de un autor de un penalista y escritor donde habla casualmente de eso de la mimetización del empleado penitenciario con el delincuente es decir, casi como un contagio ¿no? que se da en esta situación además es como un boca river permanente ahí adentro sí con algunas situaciones o sea, nunca hay que generalizar hay gente excelente hay gente que lo maneja bien pero también digamos son todos muchachos jóvenes no muy bien pagos con escasa capacitación generalmente en el servicio penitenciario nadie se anota porque nadie es un trabajo que se obtiene hasta por descarte los que rinden mal para policía van al servicio penitenciario o sea sí y desde el 2018 no entra ni un agente ya que vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos al dilema más cárceles o menos detenidos cómo no ¿te parece? sí, sí enseguida seguimos con la defensora general de la provincia bien, seguimos con la doctora Jacqueline Balanchione defensora general de la provincia había quedado pendiente un dilema o más cárceles más cárceles en la provincia o menos detenidos bueno no hay una respuesta por sí por uno o por otro hay dos situaciones en esta coyuntura en esta situación más cárceles sí, por supuesto es como si vos tenés una familia con diez hijos tenés un solo dormitorio y vas a tener que y después pensar cómo hacer para no seguir teniendo tanta gente en la familia es lo mismo en esta situación más cárceles hay un programa que los gobiernos vienen prometiendo que se viene dando muy lento con respecto al ingreso al incremento de la población carcelaria recordamos que en el año 2014 había 3.500 presos 2022 hay 8.500 presos básicamente con la misma estructura edilicia más cárceles hoy sí bueno ¿es la solución? no es la solución la gente tiene que pensar que el encierro no es igual más encierro igual a menos inseguridad los números saltan a la vista casi se triplican los presos y se quintuplicaron los problemas de inseguridad nosotros pensamos que hay que trabajar mucho más con las causas de la inseguridad y no ver el encierro o la única respuesta punitiva que da el Estado que es solamente el encierro como solución a los problemas primero el Estado nunca atrapa a todos los que cometen delitos eso es una fantasía segundo de los que atrapa no debería darle el mismo tratamiento a todos que las cárceles estén reservadas para los que cometen delitos graves y que lo merecen y que tienen condena echar menos manos a la prisión preventiva vos hablás de justicia restaurativa es decir la posibilidad de que si bien se condene pueda tener algún movimiento ambulatorio a través del deporte a través de otro tipo de cosas claro si de un abordaje más integral e interdisciplinario con esta gente que obviamente proviene de sectores donde hay muchas carencias y que no cuenta con esa formación esos valores desde su casa su barrio su escuela gente caída del sistema yo pienso que hoy el Estado a la persona cuando la atrapa por primera vez y esto un poco se relaciona con ese imaginario de la población de la puerta giratoria la primera vez no lo encierra lo manda a su casa y no hace nada con esa persona la segunda vez posiblemente le da una respuesta que cuál es el encierro en estas condiciones mezclándola con delincuentes de mayor tamaño digamos relacionándolo con el punto del crimen no existe la puerta giratoria no existe la puerta giratoria al contrario hay una gran vocación de encierro ahora pensaste alguna vez que tus opiniones pueden resultar antipáticas para una corriente de opinión pública que dice hay que encerrarlo no tiene que estar en la sociedad son peligrosos para el barrio yo pienso que sí pero para las personas que no escuchan o que por ahí a lo mejor no logramos comunicarle bien como son las cosas porque yo a la gente la llamo me encantan estos espacios como para poder comunicarme y les digo a ver piensen hay de 3.500 se pasó 8.500 presos ¿bajó la inseguridad? no, no bajó o sea que solución no es yo no digo que no haya que meter presos no soy abolicionista ni reniego del código penal no, no, está bien todo lo contrario pero lo que yo digo que el Estado tiene que trabajar con los conflictos violentos de otra manera y que hay muchos el 90% de las causas empiezan con situaciones de violencia familiar o de conflictos pequeños que tienen que ver entre dos vecinos o entre un grupo en donde el Estado no interviene hasta que no te da la única respuesta punitiva que es el encierro en estas en estas en estas este si pero sos consciente que hay una gran o sea una gran corriente de opinión pública que pide el encierro bueno porque también hay una gran corriente de medios de comunicación y de discursos gubernamentales también judiciales y legislativos que confunden a la gente a ver te voy a hacer una pregunta personal a ver a vos te pasó si varias veces te robaron víctima si como víctima terrible terrible el enojo manejar mi el miedo tuve un caso de un muchacho que se me metió en mi casa estando sola en rincón aislada por COVID y estuve 45 minutos encerrada en mi casa con él y sinceramente yo pensé que a mí me encontraba muerta el día siguiente y sin embargo pude manejar la situación hablándole tuve suerte la vida me ayudó el destino me ayudó lo sé pero con esto quiero decir que no soy una persona que vivo adentro de un frasco de goma o metida en mi despacho pensando teóricamente no también soy ciudadana me encantaría tener mayor seguridad pero me alarma ver como pasan los años y como como Estado permanecemos impávidos en afrontar las causas de la inseguridad y vendiéndole a la gente que encerrando a las personas vamos a solucionar el problema aparte aunque supongamos que esa sea la solución primero el Estado nunca atrapa a todos los delincuentes atrapa a algunos además sabemos que hay corrupción en la policía sí segundo así los atrapasen a todos esa no es la solución porque la inseguridad queda afuera está probado los hechos se siguen dando vivimos en una sociedad violenta en una sociedad donde se cometen muchísimos delitos contra la propiedad permanentemente lo estamos escuchando con una una delincuencia que cada vez es más violenta cada vez más armada con penas cada vez más endurecidas con modo de cumplir las penas cada vez más duros no sea la mayoría no puede acceder ni a las salidas transitorias ni a la libertad condicional este es otro de los motivos de la sobrepoblación carcelaria que hay más ingresos que egresos permanentemente etcétera etcétera y qué sentiste en aquel momento bronca bueno cuando el que se me metió en mi casa un miedo terrible me quedé no podía hablar pensé que me daba un infarto que hasta el chico se dio cuenta tenía 28 años porque aparte hablamos me dijo el nombre todo porque se quedó 45 minutos hablando estuvimos y se fue sin hacerme nada ni robarme nada porque entendió fue suerte él se fue yo seguía en pánico en shock mientras hablaba pensaba donde tenía los cuchillos porque ahora me ataca y me voy a defender pero mientras tanto bueno pude manejarlo esto tiene un poco que ver con esto de los criterios de justicia restaurativa porque yo en mi larga carrera en el poder judicial que empecé como secretaria de jugadores menores yo me he dado cuenta que además no es un invento mío en Europa que no tienen la problemática social ni de pobreza que nosotros tenemos la justicia restaurativa es el sistema las cárceles están vacías la justicia restaurativa busca acercar a la víctima con los victimarios tiene mucha participación de la sociedad civil a través de los ONG a través de la formación de las políticas y además y consiste en el trabajo socioeducativo con estas personas y sí lo que pasa es que son sociedades mucho más desarrolladas Finlandia está cerrando cárceles hay un twitter dando vuelta de las cárceles de Suiza lo que son por Dios sin embargo vos ves el preso en un confort total un televisor con distintos ambientes la celda pero vos ves el preso totalmente angustiado y mal porque la pérdida de la libertad es la sanción es la sanción la pérdida de la libertad es terrible perder la libertad esta sanción como se está dando no les hace mella porque no no implica nada están adentro de la cárcel igual que están en los barrios la única diferencia es que están encerrados por un tiempo algunos menos algunos más pero vuelven a la sociedad sin que se haya hecho nada con ellos te entiendo gracias 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 por la visita gracias a vos Guillermo que siempre sos un periodista muy receptivo con este tema y que además te ocupas de transmitirle bien a la gente un poco como por donde pasa la cosa muchas gracias vamos con la defensora general de la provincia de Santa Fe bueno gracias Maggie Rodi y Agustín nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro Música Gracias por ver el video.